Miro y miro en mi ventana y me pongo a esperar Cada vez que veo una nube se desplaza Aparece una estrella y toda su prestancia Es que cada una de ellas es un mundo nuevo Miro y miro en mi ventana y me pongo a esperar Cada vez que veo una nube se desplaza Aparece una estrella y toda su prestancia Es que cada una de ellas es un mundo nuevo En una ventana una luz y alguien se esconde En otra ventana una familia está cenando Miro en mi ventana una brisa me delata Calofríos en mi espalda y sigo esperando Es de noche un perro lara miro y otro corre Calofríos en mi espalda ya no quiero esperar Miro en mi espalda y sigo esperando Oh, 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 oh Miro y miro en mi ventana y sigo esperando